Lo que le voy a presentar ahora es una historia humana de, en buena medida yo diría, pues de impotencia también, de reclamo justo de alguien que, de buena fe obra, buscando un bien y que obtiene una respuesta bastante despótica por parte de una empresa, de una empresa privada, de una empresa que presume además, pues ser una empresa de excelencia. Estamos hablando del fraccionamiento, el molino residencial en la ciudad de León, inversionistas de Guadalajara, Jalisco, tienen varios años ya sentados aquí. Por cierto, una empresa que ha recibido muchos beneficios de diversos gobiernos municipales, del PAN y del PRI también, como con donaciones de obligaciones y de servicios que deberían haber cubierto por haber fraccionado en un terreno complicado y difícil, ahí en el molino, atrás de la presa del Palote. Don Rubén Ramírez, que se encuentra conmigo, le agradezco mucho que haya aceptado venir y charlar de frente con nuestro público. Es originario de la Ciudad de México, se jubiló de un trabajo en el gobierno federal, viene a León, compra un terreno ahí, esperando una vida tranquila y apacible, y se encuentra con un terrible problema, que es directamente responsabilidad de quienes le vendieron a usted, de los fraccionadores del molino, don Rubén. Muchas gracias por estar aquí. De antemano le agradezco el espacio que me está brindando. Cabe hacer mención que no fue un terreno, fueron dos. Dos terrenos. Dos terrenos. Lo que yo me equivoque, me va usted precisando, pero claro. Dos terrenos ahí en el fraccionamiento, el molino. Los dos están ubicados en el condominio 14. En el de la Manzana G, Lote 10, ahí edifique la casa con la que vivo con mi familia desde hace cinco años, cuatro meses. Y ya ha sido un calvario con el agua. La dotación de agua. No hay agua ahí en el fraccionamiento. O sea, Zapal no le entrega a usted directamente, es el fraccionamiento o es con Zapal. ¿Cómo está la situación? Para ubicar quiénes son los responsables. Mire, la situación es esta de que hay un convenio o un contrato que hizo el fraccionamiento residencial molino con el organismo que distribuye el agua aquí en la ciudad de León, que es Zapal. Entonces, el convenio es de que Zapal entrega al molino hasta el pozo número 55. Se le venden agua como en paquete para que el molino la distribuya a los condominios. En efecto. Y cuando hice la denuncia en Profeco, al presentarse el apoderado legal, ahí él manifiesta que nosotros, los condóminos, somos adherentes ante Zapal. ¿Qué significa ser adherentes? Que nosotros dependemos del agua que le venden al molino y el molino a su vez ya de toda la distribución interna al desarrollo, estamos en esa misma tubería. A ver. Y entonces el problema es que el agua no llega. No hay la infraestructura adecuada, lo dice el apoderado legal. Y no existe la infraestructura que ellos prometieron para vender esos precios. Está por escrito, en el cual dice en la página 54 del reglamento interno, que cada condominio cuesta con tanques de almacenamiento de agua potable y una planta tratadora de aguas residuales por condominio. ¿Con cuántas habitaciones? Con 192 lotes que se compone el condominio 14. Y esa infraestructura no existe. Debería haber sido construida por el molino. Así es, porque son sus compromisos. El problema afecta a muchas personas más. Así es, en efecto. Sí. A todos, sin excepción, los que fuimos compradores de buena fe. ¿No se han organizado de forma colectiva? Pues desafortunadamente no. ¿Cómo están resolviendo ahorita el problema del agua? Pues mire, la están ellos mandando, el agua la están tandeando. Para que prohibieran un fraccionamiento de lujo, para que le tandeen el agua. Exactamente, y ni en una colonia irregular yo creo que pasa eso. ¿Verdad? Entonces, ahí nos están tandeando el agua. A veces tienen que cerrar todas las válvulas para dejar, nada más abiertas las del condominio 14, para que caiga ahí. Y después cierran todas para que caiga en el 15. Y así, tienen que cerrar todo para que más o menos vaya cayendo agua. ¿Y la administración del molino ha dicho en algún momento que todavía están en obras, que van a complementar esto, que van a resolver el problema? ¿O ya consideran que está todo solucionado? Bueno, ellos siempre manifiestan que ellos están trabajando y que ya van a terminar la infraestructura. Pero, pues yo no veo para cuándo hacen los tanques de almacenamiento que ellos prometieron. Ni tampoco la planta tratadora de agua. Creo que tenemos un audio donde usted habla con unos inspectores de Zapal. Y a ver, es una persona que es el jefe de fraccionamientos. ¿Diciembre? Es importante escucharlo, ¿no? Lo que él dice. Sí, claro. Vamos a escucharlo, porque hicimos ahí un trabajo gracias a la invitación de don Rubén y logramos grabar esto. Qué bueno que llegó ese momento. La verdad, es una ollita ahí. Es una ollita, exactamente. Cuando llegaron algunas personas a sus lotes, pues la ollita estaba bien, estaba muy bien el servicio. El tema es de que creció y sigue siendo la misma ollita, ¿no? Yo necesito una infraestructura suficiente de almacenamiento para que preste vaciar el agua. Sí, no hay ningún problema. Ok, mi hermano. Fíjese, la de esa ollita tan chiquita, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Vieron aquí una particularidad? El 28 de septiembre del 2017. De atrás 15 y 12 y el 4, también dos líneas de 8 pulgadas igual. Línea de conducción, línea de distribución. Bueno. Temas que nunca se hicieron, se quedaron aquí abajo, donde estaban ellos, adelantito donde estaba su oficina de ventas, hasta ahí la dejaron. Y un día yo le dije a Alejandro, ahí se lo dije delante del licenciado Chud. Entonces, tú ya no le moviste esa línea, esa línea jamás se ha construido. Así es. Igual que el tramo que traías del drenaje sanitario para la recolección, en este caso del 14, el 15 y el 16 que tenías. Bueno, Zapal está diciendo claramente que el fraccionador no cumplió, pero ¿cuál es la relación entre usted y el fraccionador? O sea, ¿lo puede demandar? ¿Puede hacer valer su derecho en base al convenio que tiene? Pues yo creo que sí tengo muchos elementos, muchos documentos que hablan por sí mismo. Porque Zapal se lava las manos, ¿no? Tú no cumpliste y yo te estoy dando el agua. Así es, en efecto. Ahora, aquí hay varias vertientes. Está, por ejemplo, Desarrollo Urbano, que ya tuve ya una plática propiciada por el licenciado Marco García Monzón, que es del jurídico del municipio. Y él fue el que convocó a esta reunión al ingeniero Ricardo Andrade, de Zapal, y al director de fraccionamientos de Desarrollo Urbano. ¿El Molino no está presente? No. No, no. Ellos nunca se presentan para nada. Actúan como si los protegiera alguien, ¿no? Yo creo que sí. Sí, debe de haber protección. Porque si quien puede resolver el problema es el Molino y en esa reunión está la autoridad, está usted como afectado y no está el que puede resolver el problema, ¿quién hace valer esos acuerdos? Así es, en efecto. Yo fui comprador de buena fe, no pagué con dinero falso y es el patrimonio que se forjó durante toda una vida laboral. Ahora, aquí hay muchas cosas que no concuerdan. Zapal dice que el Molino no entrega y el Molino dice que Zapal no cumple con la entrega del agua. También. Ah, pero el Molino que actúa con esa prepotencia siempre, podría poner a Zapal de rodillas si le incumpliera de alguna manera, ¿no? Así es, en efecto, por el convenio que tienen y además hay una fianza. Al haber hecho ese contrato, hay una fianza. Yo se lo dije en 5 de diciembre al licenciado Lino, que me recibió. Director de Zapal. Que por qué no les hacía efectiva la fianza. Que él tenía las facultades, tiene las facultades para poderlo hacer. No me imagino que le tiemblan las corvas. Así es, en efecto. Y me pidió de favor ese día que le dejara yo todos los datos y que iba a investigar y que me iba a invitar para darme una respuesta. Y hasta la fecha ya no me ha querido recibir. Entonces, yo creo que... O sea, su derecho de audiencia también negado por las autoridades. O sea, lo que habla de estas complicidades entre el Molino y los funcionarios públicos. Así es, en efecto. Se cubren unos a otros. Yo creo que aquí hay puntos muy oscuros y siempre hay dos figuras, ¿no? El que da y el que recibe. Y yo creo que aquí están estas. ¿No ha ido a una demanda legal? ¿No ha ido a presentarse en instancia? No sé, la Profeco por... La Profeco ya existí y ellos ya intervinieron. Y ahí hay las declaraciones muy puntuales del apoderado legal de Zapal, el licenciado Jaime Muñoz. En el cual a mí me entregan un documento ahí en la audiencia que llevó el licenciado Muñoz. En el cual ellos se quieren deslindar. Dicen que yo no tengo nada que reclamarle a Zapal porque no tengo contrato. Sino el Molino. Pero yo sí tengo mi contrato que pagué. ¿Dónde aparece Zapal? Pagué yo mi contrato en Zapal. A mí me mandan una invitación firmada por el director, el licenciado Alejandro Arambula, que ya están dadas las condiciones para que yo vaya a hacer mi contrato a Zapal. El día que lo recibo, ese documento, al siguiente día voy y ya hago mi contrato. Ahí están las fechas. Y hice mi contrato con Zapal. Lo tengo en original. Ahora resulta... ¿Y Profeco validó ese argumento de Zapal? No. No, no lo validó. Tan es así que a mí la licenciada Yasmín, como lo recibió el documento de propia mano del licenciado Jaime Muñoz, así me lo entregó a mí. Y yo lo tengo en propia mano. Ahora, todo lo que declara el licenciado Muñoz, que está ahí en blanco y negro en la audiencia, de que el molino no cumple con las más mínimas normas técnicas en instalaciones hidráulicas. Y que independientemente de eso, tienen un gran adeudo con Zapal. Y también... ¿Tenemos copia de eso? ¿Mandé? ¿Nos proporcionó copia de eso? Sí, claro. Porque se ve que es una noticia muy fuerte. Sí, claro que sí. Y que también no han pagado ellos al artículo 16 del Código Fiscal de la Ciudad de León, Guanajuato. No han pagado ellos la inscripción. Oiga, a mí me interesa mucho seguir el caso con detalle, lo que vaya pasando. ¿Por qué no nos mantenemos en contacto y cada paso que vaya ocurriendo viene y lo platicamos? Claro que sí. Me parece emblemático porque, bueno, presumir desarrollos como el que se está haciendo en la zona norte de la ciudad para luego incumplirle. Es publicidad engañosa. Vemos la publicidad del molino en todas partes. Vemos los beneficios de que han sido beneficiarios por parte del gobierno. Y luego que una persona no reciba lo que le están firmando en un contrato me parece muy delicado. Como para no estar atentos hasta las últimas consecuencias. Así es, en efecto. También quiero hacer mención a esto que yo ya tengo tres años, cuatro meses de que no pago las cuotas de mantenimiento. Ni las voy a pagar porque no estoy recibiendo lo que ellos se comprometieron a darme. Claro. ¿Lo pueden demandar también a ustedes? ¿Tiene manera de defenderse? Pues yo digo, si no he recibido lo que ellos me dieron por escrito de todos los beneficios que tiene y todas las instalaciones que tiene ese fraccionamiento y no tiene la infraestructura, es un engaño. Claro. Bueno, pues yo sí le diré que vaya a tribunales, porque creo que sí es importante. Sí, yo tengo pensado seguir la ruta de llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Muy bien. Le agradezco mucho. Y seguimos en contacto. Claro que sí. Estoy a sus órdenes y muy agradecido con usted. La página, perdón, la nota completa se encuentra publicada en la página de Zona Franca. Ayer llevamos desplegada esta información. Y bueno, seguiremos también actualizándolo, independientemente de estar en contacto con don Rubén Ramírez, para que venga otra vez cuando tengamos elementos para ver cómo va evolucionando el tema, ¿no? Claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Encantado y esperemos que empiecen a ocurrir cosas. Muy amable. Voy a una mesa de debate también, por eso estoy un poco apresurada, ya están aquí nuestros invitados, sobre el debate de ayer de los candidatos a la presidencia de la República. En un momento regresamos.